Bienvenido amigos de Joutuoy les traigo algo muy interesante sin más que decir espero que les guste el video verdolaga. Propiedades nutricionales y curativas la verdolaga es un nuevo vegetal exótico que está apareciendo en mercados de agriculturas y restaurantes de moda y es una maleza muy común en el patio trasero. Esta suculenta en expansión es algo que probablemente has pisado muchas veces en el patio de tu casa tiene hojas en forma de paleta y los tallos son generalmente rojos. Ambas partes son comestibles y tienen un agradable sabor crujiente y jugoso de una suave acidez. Se cree que se originó en India pero ahora crece en casi todas partes. Si no puede encontrar alguna verdolaga silvestre, evite aquellas que crecen donde los perros frecuentan, debido a la contaminación. Búsquela en una zona fuera de áreas contaminada. Se puede utilizar en ensaladas, tanto cocida como cruda, en salsas y guisos. La verdolaga A menudo es considerada una molestia para los agricultores debido a que se propaga rápidamente y es difícil de eliminar y es probablemente la más nutritiva y es rica en vitaminas A, B, C y C, minerales, calcio y magnesio, omega 3, ácidos grasos esenciales, sobre todo ala, pero es también una de las fuentes vegetales más altas en EPA y otros productos químicos de plantas beneficiosas. También es excepcionalmente abundante en beta caroteno, vitamina E, potasio. En muchas partes del mundo, la verdolaga es una verdura tan común como el brócoli, o la espinaca y fácilmente puede servirse como un sustituto de ellas. Pero esta maleza es, más que un alimento, también funciona como un medicamento valioso. Su naturaleza, resistente da una idea de sus cualidades medicinales. Al igual que otras plantas, suculentas, es extremadamente tolerante a la sequía y puede prosperar en un verano seco y caluroso, cuando todo lo demás se marchita y se vuelve marrón. Es una hierba de baba, como el aloe vera, pero es quebradiza, no viscosa, y es buena para alimentar a personas sobrecalentadas y transpiradas. La suculencia jugosa de verdolaga beneficia la piel, los ojos y los fluidos corporales. La verdolaga es una suculenta distracción. Silve para, librar al cuerpo del calor húmedo y de toxinas ardientes, que incluye condiciones tales, como infecciones del tracto urinario, eczemas y hemorroides sangrantes. Puede también ser, utilizada por vía tópica para picaduras de insectos y de serpientes o para aliviar, erupciones pluriginosas. La verdolaga se consideran un tónico para la longevidad debido a, su carácter fresco y húmedo que nutre al yin, y también porque es muy fecundo, cada planta madura produce miles de semillas. Crecerá casi en cualquier lugar con al menos un mes o, dos en la estación de crecimiento. Si la planta se descompone, de los pedazos regenerará, nuevas raíces. Portulaca, es el nombre botánico latino de la verdolaga, como usarla, verdolaga esta hierba puede ser preparada en tinto o en un tí, y también hay píldoras, disponibles. Las dosis son típicamente grandes, de 5 a 60 gramos. Formas de consumirla. En ensaladas u otras presentaciones en crudo, intercambie la lechuga con verdolaga picada, y cúbrala con queso de cabra suave, jugo de limón y aderezo de aceite de oliva. Algunas, culturas hacen escabeche con verdolaga, preparado con sal similar a las alcaparras. Cocinada, bien salteada o al vapor. En jugo, para una bebida refrescante de verano, pruebe, el zumo de verdolaga y zanahoria. En infusiones, se pueden hacer con la planta fresca o en seco y secuece durante pocos segundos para que el ácido oxálico no pase al agua. En harina, se extrae de sus semillas. Esto es tradición en Kenia. En tintura, macerada con alcohol. La verdolaga es fresca e hidratante, la hace un gran remedio para aliviar el calor opresivo del verano. Como con cualquier otra cosa, evite exceder su uso. Tiene, niveles de oxalato similar a las espinacas, así que quienes tienen una propensión a, cálculos renales, deben evitar demasiado de la planta cruda, cocinada neutraliza el, oxalato. La verdolaga también ha demostrado estimular el útero por lo que mujeres, embarazadas también deben evitarla en grandes cantidades. Bueno sin más nada que decir, espero que les haya gustado este contenido y no olviden dejar sus comentarios y darle, like y suscribirte para as contenido muchas gracias. Gracias.